hola qué tal cómo está buenos días señores realizado para todos pero se encuentren bien una situación acá señores el tema de los motorizados en nueva york tema de los motorizados en nueva york señores la policía está fuertemente arremetiendo en contra de motos ilegales motos sin placa motos sin documentos motos que básicamente tiene que tener la registración y tienes que tiene también tu placa no el casco es opcional aquí en miami en florida es así el casco es opcional no es tu responsabilidad entonces la policía está fuertemente en este tema de este tema de los motorizados en la ciudad de nueva york antes de comenzar con esta noticia quería mostrarte este vídeo comparto por acá alberto news no un fragmento de este vídeo donde el señor nicolás maduro dice de que va a mandar los primeros los primeros venezolanos a la luna un país que está en el piso un país que no tiene nada no tenemos agua no tenemos luz no tenemos carácter de la inseguridad corrupción pobreza y todo lo malo el éxodo de migrante más grande del mundo todo eso y este dice esta estupidez se puede decir sobre estupidez no estupidez para la gente en sexto lugar la subcomisión de cooperación científica tecnológica industrial y aeroespacial que tendrá como símbolo más temprano que tarde la llegada del primer hombre de la primera mujer venezolana a la luna en una nave espacial de china como ayer lo conversamos con las autoridades aeroespaciales de china muy pronto vendrá juventud venezolana a prepararse como astronautas aquí en las escuelas chinas mi opinión señores sería lo mejor para vivir venezuela que me manden para la luna para yo vivir en venezuela en esta situación que mande para la luna es descabellado no pero si pudieran uno migrar para la luna desde venezuela sería genial señores situación con los motorizados en bien señores sigue pasando para los que no lo creían el tema de las motocicletas en la ciudad de nueva york sigue siendo un tema se las están decomisando y no sólo eso sino que las están destruyendo así como vimos el vídeo en la ciudad de nueva york duplican decomiso de motocicleta en la ciudad de nueva york inmigrantes viven con temor por no tener papeles en regla titulares de medios estadounidenses aquí en español en eeuu mientras la policía de nueva york identifican los operativos contra migrantes contra motos ilegales inmigrantes se arriegan día a día conducir vehículos sin placas al asegurar que no tienen los papeles para legalizarla la semana pasada un decomiso un decomiso de moto motoneta en el exterior de un refugio de o al menos seis inmigrantes detenidos por oponerse al operativo wow cientos de migrantes recién llegó a la ciudad de nueva york utiliza la motocicleta como medio principal de transporte y de trabajo pues muchos laboran como repartidores o sea de libre entrega sin embargo lo hacen bajo el riesgo de que le quite el transporte al no tener los permisos requeridos en el 2022 la policía de nueva york decomiso 4085 moto este número se ha duplicado en apenas nueve meses del 2023 pues ya suman 8 mil 607 motos requisadas qué te parece señores el venezolano da el culo por una moto el venezolano de chávez de esta gente prefieren no comer tiene una moto hay más trabajo señores mi consejo hay más trabajo el trabajo de construcción yo para gata dos mil tres mil dólares que una moto me la vayan a quitar la policía me la valla de comisar y no puedo hacer nada y como le malandrean a los policías los vídeos son le malandrean a los policíos los policías de uno que no hablan español me mando que no entenderá lo que le dicen aunque los policías la mayoría de los policías son bilingües nueva york y en la florida yo para que con golpes terminó la confiscación de motonetas para que me quiten una moto para yo invertí un dinero dos mil tres mil dólares en una moto y perder las señores yo prefiero rentar un cuarto y buscamos un trabajo de pintura de construcción bueno creo que lo dicho en otras oportunidades no sabe papel del dinero ahí prefiero rentar un cuarto y ponerme a trabajar y a otro tema señores y si llegaste sin nada como tienes moto la pregunta que yo siempre me he hecho señores siempre yo me he hecho esta pregunta como tú llegaste a la ciudad de nueva york pásate por el darien te comites un cable pásate mil cosas llegaste a la ciudad nueva york el gobierno te abrió las puertas te dio una habitación cinco estrellas en un hotel con agua caliente con aire acondicionado las tres papas te está dando la gran vida porque yo no he podido pagar un hotel 5 estrellas en mi vida nunca he podido pagar un hotel 5 estrellas nunca hasta tres señores hasta 3 nueva york entonces tienes moto no tiene sentido pero yo me compré mi carro un año después de haber llegado me pude comprar el carro un transporte hecho en señores después que tuve la licencia que puede comprarme el carro entonces mil cuatrocientos dólares y otro tema señores y si haces de libre si estás haciendo de libre estás repartiendo comida estas aplicaciones requieren social security requieren licencia requieren dirección legal y requieren seguro del carro y una serie de requisitos doordax y uberis entonces todo es ilegal básicamente o sea todo ilegal trató tu estos migrantes tan ilegal por todos lados sabe está viviendo el refugio placa moto sin placas sin documentos y aplicaciones de entrega de comida ilegales también no tienes nada no es tuya imagínate venezuela en nueva york perdóneme por ser así yo si venezolano en el exterior del hotel ruspe ubicado en el centro de manhattan y habilitado como refugio unas 40 motonetas se encuentran estacionadas afuera 40 motonetas se encuentran afuera estacionadas o sea cuál es la capacidad un refugio 40 familia 40 personas o sea hasta 40 personas tienen moto a las 40 impresionante esto no si básicamente en promedio podrían haber en un refugio 40 familia no o sea 40 hombres o 40 personas hay 40 motos a cada uno tiene una moto y vive en el refugio cada uno tiene una moto y vive en el refugio en vez de comprarte la moto búscate una renta un apartamento y un cuartico te acondicionas hay una camita un televisor citó salen a trabajar y creo que puede vivir mejor no podría ser el inicio del sueño americano no su dueño viven con temor con temor de que les sean decomisadas comenta un migrante acá puede que me quiten la moto aún no tengo los papeles necesarios por esto tengo un poco de miedo los migrantes aseguran que no tienen los papeles necesarios para tramitar los permisos y la placa además de la falta de placa y licencia varios conductores no conduce no conocen el reglamento del tránsito y circulación de la ciudad de la ley prácticamente eso lo que está en tendencia ahorita señores sacó usted sus propias conclusiones venezolanos la comunidad venezolana en nueva york yo me afínco lo venezolano yo sé que hay muchos dominicanos y hay muchos puertorriqueños en la ciudad de nueva york pero los vídeos que yo tengo acá en los vídeos que yo veo todo el día es de venezolano y básicamente hablo de estas personas señores hay muchos trabajos yo creo que lo dicho en otra oportunidad hay muchos trabajos hay muchos trabajos para yo gastar dos mil tres mil dólares en una moto para andar por ahí sin papeles para que la policía me la quite perdí el dinero señores agarras o tres mil dólares y rentas un apartamento y te consigue un trabajo lo que pasa que el venezolano no quiere trabajar el venezolano no quiere trabajar yo le hago una anécdota cuando yo llegué aquí señores este trae mucha construcción nunca en mi vida de trabajando construcción nunca en mis años trabajando construcción me tope con un venezolano el jefe mío me decía primer venezolano que trabaja conmigo no quieren trabajar señores delivery entrega comida ubería estas cosas v bueno estos son trabajos buenos no poder y ama sobre estas cosas pero trabajo fuerte se lo dejan a los centroamericanos es lamentable señores entonces estoy abierto acá señores escriben los comentarios estoy equivocado 90 por ciento de las personas de los migrantes tienen la razón y el 10 por ciento estamos equivocados o viceversa lo que de verdad que no entiendo como te compras una moto de 23 mil dólares como consigues una aplicación la misma maralla de venezuela la misma vuelta pensada si era venezuela si somos aquí también la venezuela era así aquí también vamos a dañar esta cuestión acá todo rentado todo ilegal todo por la izquierda todo por trabajo cuerda hay un medio que estaba viendo alguien ticto de ticto de de la vuelta que te sacó la licencia que tal que aquello que los otros no sé esto vídeo que uno como escucha por ahí por ahí entonces aquí estamos señores felizado para todos suscríbanse al canal si es de tu agrado lo que yo hago suscríbete y si no bueno ve el vídeo y me echa una mente madre o me critica pero yo creo que yo no estoy equivocado yo creo que yo no estoy equivocado señor migra el sentir de migra es llegar a trabajar establecerse mejora ahorrar dinero montarse acomodarse aprender inglés que es muy importante aquí aprender inglés muchas cosas adoptar la cultura estadounidense y mejora como persona y así tu dinerito para mandarlo para venezuela y tal y que este yo es él no llegan a una moto por ahí en un refugio los refugios de chávez señora la misma mentalidad los refugios de echar estos vinieron de estos dijeros a ver suele ir refugio aquí también hay refugio que no hay refugio señor aquí no hay refugio para migrante aquí lo que hay un camino javi refugio para desamparado para lo que llamaban sol de acá personas de la calle me van y se baña y se cambia y tal y que se llevo cómica para el otro día te va esos son los refugios que yo conozco creo que lo dije también otro vídeo no refugio de migrante porque si no yo me hubiese metido cuando llegué yo llegué también sin nada se metió un refugio y se instalaba pero hasta donde yo sé no 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 vi refugio nunca en mis años hasta luego señor